El chile ya me hizo llorar, no, yo le eché chile pues, muy loco ya, viste, no, le eché del otro y de este, pero si está rico. ¿Qué le pasó? Una semilla. Semilla de chile. Me acuerdo de la tiendona, solo faltan los nervios, porque está la tripita. Yo iba al Tineti. Allí va yo. Bueno. Ahí dormía yo. Oh, sí. Me daban de... No, hombre, es que... Y la yuca, y los pedazos, no. Por aquí hay un restaurante salvadoreño, no sé. Espera, qué bueno. La comida. En el que ya sale el restaurante. Sí, sí. Tiene trabajo. No más bien racuno llevó. Ah, no. Sí. 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 Sí.